que ustedes puedan trabajar con la gráfica. De hecho, ahí está el título nuevamente, por ser que va a haber la grabación, la semana 27, corresponde a gráficos en una hoja de cálculo, y el objetivo de la clase es crear gráficos básicos a partir de una hoja de cálculo. ¿Ya? De hecho, me da un clic ahí. Bueno, un poquito lo que hemos estado viendo la semana anterior es que tiene que ver con cálculos matemáticos principalmente, con una fórmula, con dar formato a las celdas en particular, y ahora vamos a entrar a ver lo que es la creación de un gráfico. ¿Ya? Es como crear pestañas, también lo vamos a ver desde la computadora y desde el PC, para que no se asusten. ¿Ya? Nos vamos a dar un poquito esta idea, en el fondo, más teórica de explicar qué es un gráfico, para qué sirve. El gráfico, en palabras simples, es una manera visual de trasladar cifras, en el fondo. Es una forma visual de ver las cifras y cómo estas van evolucionando, se van moviendo. ¿Ya? Por eso los gráficos están especialmente ligados con las maremáricas. ¿Ok? Este ejercicio práctico no lo vamos a saltar. Ahí ustedes tienen un ejemplo, de hecho aquí yo me equivoqué, porque en el fondo la temperatura acá era... Aquí yo me equivoqué, pero este era de un gráfico, me equivoqué en los datos de las series, en los nombres. ¿Ya? Pero esta es la forma de un gráfico, lo vamos a ver más de edad. ¿Ok? Porque utilizarlos principalmente tiene que ver con el poder de mejor manera entender algo. ¿Ya? Yo ahora en particular me quiero ir al gráfico circular, porque voy a explicarlo. ¿Ya? Y déjenme mirar acá. Aquí, gráfico circular y de barras. ¿Ya? Ahí hay una tabla de datos que en el fondo la vamos a utilizar como ejemplo para la pregunta esencial. Lo mismo que yo voy a hacer ahora es lo que ustedes tienen que desarrollar en la pregunta esencial con los datos que se dan para la pregunta esencial. ¿Ya? Así que de hecho lo que yo voy a hacer ahora es ir cambiando de pestaña constantemente para ver quiénes son los candidatos. De hecho es más lo que hacer con una foto con el otro teléfono mejor. Para así poder hacerlo más rápido yo. Primero lo voy a hacer en la computadora y después lo voy a hacer desde el teléfono. ¿Ya? Para que ustedes tengan alguna duda. Así que ahora sí pónganme mucha atención porque aquí tengo una hoja en blanco una hoja de cálculo en blanco. ¿Ya? De hecho le voy a agrandar un poco el zoom. Por ahí. Para que primero ustedes vean cómo colocar los datos. Los datos los pueden colocar en la celda que ustedes quieran. ¿Ya? No hay una obligación de partir desde la A1 o de la B1. Ustedes pueden partir desde la celda que ustedes quieran. ¿Ya? Acá antes de hacer el gráfico acá ustedes pueden ver en esta parte de abajito que aquí se abre un cuadrito que dice agregar hoja. Ahí yo agrego una hoja nueva. ¿Ya? Y en este caso aquí le voy a colocar acá gráfico circular. ¿Ya? Ese va a ser el título de mi pestaña. El título del documento le vamos a colocar gráficos de ejemplo. En el caso suyo en el título le dice pregunta esencial semana 27 guión su nombre. Así que ahí no le cambien el nombre. ¿Ya? Yo le tengo que ir colocando los datos. Si ustedes se dan cuenta tienen un orden los datos pero los datos están puestos en un orden. ¿Ya? No están puestos de manera azarosa. ¿Ya? Y en una estaba dividido en dos columnas. Una columna que se llamaba candidatos y una segunda columna que tenía un título que decía votación en porcentaje. ¿Ya? Ahí estarían las dos columnas. Luego venían los candidatos. Uno se llamaba Pepe otro Gabo otro Edu y otro Seba. Esos son los candidatos. Fíjense que esto está escrito dentro de la misma columna. ¿Ya? Fíjense que acá la columna de candidatos tiene el nombre de los candidatos. ¿Ya? Yo le voy a dar un poquito de formato principalmente por un tema de que me gusta que quede más ordenadito. Solamente por eso. Por ejemplo lo vamos a centrar también. ¿Ya? Y luego en la segunda columna dice votación en porcentajes. ¿Por qué lo coloque así? Principalmente para que no tengas que complicarte la cabeza cambiándole el porcentaje en la celda. Así tú automáticamente vas a saber que esas cifras están en porcentaje. dice que Pepe tiene un 15 que Gabo tiene un 45 que Edu tiene un 15 y que Sega tiene un 25. ¿Ya? Y ahí están mis datos. Ahí están los datos. Dime. Disculpe. Miren, estoy aquí en Classroom y la pregunta esencial 27 aparece como la pregunta esencial 26 de nuevo. A ver. A mí también me sale lo mismo. Yo le iba a decir en delante pero para no interrumpirlo. Déjenme mirarlo al tiro porque yo no subí generalmente el material de ustedes lo sube la día Jenny. ¿Ya? Así que vamos a mirar qué dice. Preguntas en celda 27. Ah, en el nombre. Déjenme mirar. Ya. No se preocupen. Todavía no han hecho ninguna. Yo la voy a eliminar y la voy a crear yo la tarea. ¿Ya? Así que denme un segundo. Porque hubo un error probablemente en cómo se subió el material. ¿Ya? Así que denme un segundo. Ustedes van a ver esto en vivo cómo se hace. ¿Ya? No hay nada en el otro mundo. No tengo cómo utilizar el material. No importa. Van a ver cómo se hace esto en vivo. ¿Ya? Así que voy a crear la tarea. La voy a colocar como título Pregunta Esencial Semana 27. Y acá lo que voy a crear es una hoja de cálculo. ¿Ya? Y que ustedes van a ver cómo en el fondo uno crea la pregunta esencial. Yo le voy a colocar acá. Y yo si ustedes ven alguna vez que pasa ese error tienen que avisar el tiro. No esperen ni interrumpan nomás la clase ahí. De hecho como profe pasa esto y lo arreglamos al tiro. ¿Ya? Gracias por decirme estimados porque yo no como yo generalmente este marigal no lo subo yo sino que lo subo a ti a Jenny. Disculpe profe. ¿Sí? Yo intentaba hacer la salida y tuvo como tres o cuatro horas haciéndolo y cada vez que parara el resultado siempre me dice error, error así que y me da y tuvo que dejarlo. Probablemente te decía error porque ocupaba coma y no punto. Ya, no debe ser por eso. ¿Lo escucho bien? A veces pasa a veces pasa eso de que te diga error vamos a escribirlo así para decirse los gráficos dos y yo uno no me iré circular puedes silenciarte y por favor gracias circular ya te salió error un nombre porque probablemente ingresaban más los datos ya probablemente ocupabas coma y no punto ya que es una vez que puede llegar a pasar ah ya gracias profe ya ya no hay líneas por la información que aparece en la última diapositiva ya este es el proceso que uno siempre hace cuando uno le manda las preguntas esenciales a usted ya y aquí te voy a buscar la semana 27 fecha límite yo por lo general la voy a colocar 22 05 porque puede ser que yo justo esté mandándole a la 10 y tenga algún problema ya y ahora lo que sí me van a dar un segundo porque voy a hacer algo a ver tip 1 y en medio tip 1 y en medio me voy a dos de noche listo si se ve instantáneo entre el que espérate por favor que es vale guau ahora esto va a quedar como súper random en la clase lo sé pero nunca está de más que ustedes conozcan cómo se hace este proceso en el fondo ya lo tengo aquí agrandar un poco ah quiero agrandar el tamaño de la hoja uh listo eh datos para gráficos ya ahí estaríamos ya y para este documento creo que solamente lo puedan ver ya estaría listo ya ahora probablemente ustedes debiesen aparecerle la pregunta esencial como corresponde así que tienen que esperar un par de minutitos y me avisan si les aparece ok pero ahí estaría gracias por avisar bien volviendo al tema voy a repetir todo esto porque probablemente con con las consultas de ustedes eh en el fondo como que se perdió el hilo de de lo que íbamos a hacer ya así que en un momento ya estábamos acá lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer un gráfico de un gráfico circular un gráfico de torta ya que también le llaman y ahí están los datos que tú tienes que utilizar para el gráfico este es un gráfico de ejemplo ya ustedes se dan cuenta hay una columna que dice candidato y una columna que dice votación en porcentaje ya y es lo que yo voy a transcribir en dos columnas que ojalá estén contiguas están juntas a una al lado de la otra vamos a colocar acá vamos a colocar acá candidatos y acá votación en porcentaje y los candidatos se van a poner a fallar eran Pepe Gabo Edu y Seba Pepe tenía un 15 Gabo un 45 Edu tenía un 15 y Seba tenía un 25 ¿ya? hasta ahí ¿todo claro? ¿el cómo se colocan los datos en un gráfico en una hoja de cálculo? Sí, profe Ya si hay algo que no entiendan un paso que no entiendan muchachos me preguntan porque lo que te voy esto mismo es lo que ustedes tienen que hacer en la pregunta esencial para el gráfico circular ¿ya? bien ahí tengo mis datos primero lo que voy a hacer es seleccionar los datos voy a agrandar un poco el zoom para que se vea selecciono mis datos ¿ya? y aquí en el caso de la computadora me voy a insertar gráfico ahí está el gráfico ¿ya? y eso es todo ¿ya? y si se dan cuenta automáticamente me marcan los porcentajes fíjense solamente en un detalle hay dos celdas que yo no seleccioné al momento de hacer el gráfico no seleccioné las celdas que utilizo como título para describir qué es lo que hay en la columna estas celdas no las seleccioné porque si no el gráfico miren lo que va a pasar si yo hago el gráfico de nuevo pero ahora selecciono esas celdas se van a dar cuenta que el gráfico queda menos comprensible ¿ya? voy a seleccionar todo insertar gráfico y aquí está bueno lo que igual en todo caso ¿ya? listo ahí están los gráficos ¿cómo sé que el gráfico? chiquillos chiquillas niños jóvenes querubines importante lo voy a decir ahora que quede grabado cuando me manden la pregunta esencial yo necesito que me que me entreguen la hoja de cálculo no me sirve un pantallazo no me sirve una foto no me sirve un pdf por eso esta semana yo les creé la hoja de cálculo trabajen desde ahí ¿ya? porque si no ¿qué problema vamos a tener? que yo necesito ver el gráfico ver cómo está hecho porque fíjense lo que pasa si yo le cambio un porcentaje supongamos que acá pongo 10 y aquí pongo 50 ¿se dan cuenta cómo los gráficos se mueven automáticamente y me cambian el porcentaje? perdón que no bajé sí ya por eso es súper importante que me lo manden como gráfico me lo manden como hoja de cálculo ¿ya? por eso les dejé la hoja de cálculo ¿ven? aquí están los gráficos listos ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿alguna inquietud que tengan con esto? ¿algo que no se haya entendido? ¿algo que lo haya hecho muy rápido y ustedes no hayan logrado captar lo que hice? profe ¿podría hacerlo de nuevo? dale ningún problema voy a eliminar todos los gráficos que tengo acá ¿ya? ¿desde qué parte? ¿desde cómo hacer el gráfico o cómo colocar los datos Diego? ¿cómo hacer el gráfico más que nada? ya ok mira lo primero que hago es seleccionar los datos ¿ya? selecciono los datos yo estoy ahora desde la computadora y como selecciono los datos de la computadora presiono clic con el izquierdo y arrastro y tomo todas las celdas que yo quiero que estén dentro del gráfico ¿ya? en este caso tienen una coloración un poquito más azulada ahí se nota que están seleccionadas las celdas ¿ya? y acá me voy al menú insertar gráfico ¿ya? de ahí aparece el gráfico el gráfico circular que es el gráfico que por lo general aparece supongamos que te aparece otro gráfico por ejemplo ese ¿ya? fíjense no sé si ustedes lo verán ver pero cuando se crea el gráfico acá al costado derecho se abre una ventana que dice editor de gráficos ¿ya? se ve ¿cierto? una ventana que acá dice editor de gráficos y acá dice tipo de gráfico si yo te pido un gráfico circular ¿qué gráfico selecciono? el círculo el círculo fíjense que aquí tengo distintas opciones mira me muestra gráfico de líneas gráfico de áreas de columnas circulares ¿ya? ojo este y con ese me doy por satisfecho y ahí está el gráfico ¿ya? fíjense acá una diferencia solamente fíjense que el título que dice votación en porcentaje contra candidatos ¿ya? eso por esta vez lo pueden dejar así pero usted me preguntará profe ¿cómo se cambia? le doy un le doy dos toques ahí un toque dos toques ah quiero seleccionar aquí dos toques y puedo cambiarle el título ¿ya? gráfico uno esto en este momento no me importa ¿ya? pero se puede cambiar el título de hecho estos gráficos son súper personalizables ¿ya? yo le puedo cambiar el tipo le puedo cambiar los colores le puedo cambiar el nombre una serie de herramientas de Excel le puedo agregar pero hasta ahí es lo que me importa ¿ya? se lo estoy mostrando hoy día porque quiero en el fondo que ojalá lo puedan hacer lo antes posible y de esa manera yo el día que tengo para revisar que es el miércoles poder revisar la mayor cantidad de gráficos de ustedes y poder ir guiándolos diciendo ¿estás bien? ¿estás mal? ¿tienes algún problema? acá la ventaja es que no tienen que hacer ninguna fórmula de hecho todo bien en el fondo es seleccionar datos y ahí queda listo el gráfico y ahí está mi gráfico circular o gráfico de torta ¿ya? depende de cómo lo quieran llevar ¿ya? lo puedo bajar no, porque no se lo hace ahí ¿ya? la ubicación del gráfico me da exactamente igual porque esto va a quedar guardado acá dudas preguntas consultas inquietudes que tengan hasta acá ¿hay alguna duda? ¿hay alguna consulta? ¿hay alguna inquietud? ¿hay alguna votación? ¿hay algún comentario? ¿algo que no haya quedado claro? ¿profe? dime ¿dónde puso los candidatos? ¿son esos los que tienen que ir puestos en el gráfico ¿verdad? ¿hay candidatos y votaciones? ¿eso es lo que tiene que ir puesto? ¿o yo tengo que inventarlos? no este Beatriz este fue un ejercicio es un ejercicio que venía en la clase esta no es la pregunta esencial ¿cómo crear un gráfico? porque la pregunta esencial yo te voy a pedir un gráfico un gráfico circular ¿ya? no con los mismos datos pero sí que tú aprendas cómo crearlo ya de hecho si tú quieres puedes hacer ejercicio con los mismos datos que yo coloqué y ver si aparece similar al mío ya si yo ahora estoy en la computación en el computador entonces por el teléfono mejor lo hago después porque como estoy en el computador no me quedo ni lo entiendo ya pero esa es la idea en el fondo que ustedes puedan colocar con una columna a los candidatos en este caso y no recolumna el porcentaje de votación y ahí te dice darte el gráfico ¿ya? vamos a ir ahora a un gráfico ¿alguna otra pregunta sobre el gráfico de torta? ¿o gráfico circular? ¿no? perfecto tengo un duda pregúntame igual así como yo le mando que lo subo a la pregunta esencial así está bien como se lo mando ¿cierto? como formato de Excel o hoja de cálculo sí porque así yo me meto y yo puedo mirar porque cómo lo voy a revisar te digo al tiro yo tomo el gráfico y yo le empiezo a cambiar los datos por ejemplo sí igual que con la fórmula aprieta la celda y se nota exactamente y así yo sé porque después yo te digo está más costada la fórmula está bien costada la fórmula no como para esta la fórmula de esa manera por eso yo necesito que ustedes me manden la hoja de cálculo porque el pantallazo lo puedes sacar de cualquier parte lo entienden que yo como profe tengo que ser el tipo más desconfiado del mundo con su respuesta a su pregunta esencial ya porque en el fondo la idea es que no que no haya plagio por así decirlo no es que yo piense que ustedes van a plagiar me van a intentar pasar el gato por libre pero yo tengo que jugar bajo esa lógica del desconfiado miren aquí están los candidatos aquí está en el fondo cómo te quedo si se dan cuenta me quedo parecido como el que yo tenía recién y aquí está explicado en el fondo el paso en una columna debes ubicar un indicador en este caso los candidatos y en otro el porcentaje de votación y de ahí las columnas que utilicen deben estar al costado de la otra lo ideal es que estén una al costado de la otra para que sea más fácil la selección de las variables o sea que si yo ocupé la columna B la otra columna también ocupe sea la C o la A ¿ya? aquí luego en el fondo seleccionamos los datos y insertamos el gráfico ¿ya? para que no te ocurra el error del título que me mostró a mí lo que yo te recomiendo es que no selecciones las dos primeras las celdas con los encabezados no las selecciones ¿ya? para que no te pase que te diga candidato versus porcentaje de aprobación sino que diga solamente gráfico ¿ya? pero no afecta en cuanto al resultado del ejercicio ¿ya? de hecho el gráfico quedaría algo así si se dan cuenta es muy parecido y así te queda tu primer gráfico listo no es un gráfico muy difícil de hacer ¿ya? de hecho ahora me voy a ir a la pregunta esencial porque quiero mirar ¿ya? ¿ya? la otra es un gráfico de líneas ahí están los datos de la pregunta esencial ¿ya? fíjense que el gráfico circular tiene que ver con la fruta y el porcentaje en el fondo ¿ya? el gráfico circular ¿ya? que de hecho ¿saben qué? yo lo voy a hacer ahora para que ustedes también puedan ver cómo se realiza déjenme sacar una foto de la pantalla pero no están viendo cada rato y ahora vamos a hacer el gráfico de la pregunta esencial si se dan cuenta son cuatro frutas y aquí en vez de candidatos debiese ir fruta perdón acá debiese ir fruta preferida que acá dice valor en porcentaje ¿ya? vamos a borrar todos estos datos acá vamos a colocar manzana pera ¿no ves qué es lo que aparece? y simplemente que no le he colocado los datos naranja y sandía y dice que un 44% de la gente prefirió la manzana un 25% la pera un 14% la naranja y un 17% la sandía este es nuestro gráfico se dan cuenta que solamente cambiar los datos ya te mostré si fuiste capaz de seguirme el hilo de cómo colocar los datos el gráfico sale por sí solo de hecho voy a eliminar ese gráfico y voy a hacerlo de eso ahí están los datos fruta preferida valores porcentaje la manzana la pera la naranja la sandía y el valor del porcentaje voy a seleccionar las celdas me voy a ir a gráfico y fíjense que siempre esté seleccionada la opción de gráfico circular puede ser un gráfico de dona o de anillo un gráfico tridimensional de estos típicos que tenemos los comerciantes los ingenieros comerciales pero ahí está el gráfico ahí está el gráfico y ahí tengo mi gráfico hecho ¿ya? y si ustedes se fijan si yo paso el cursor por el gráfico me indica el porcentaje ¿ya? y ahí tengo que 14% el ligero naranja un 25% la pera un 17% la sandía y un 44% la manzana yo en este grupo yo sería del team manzana probablemente si es que es Fuji si no no sé decir manzana si no sería team naranja pero ahí ustedes pueden armar el gráfico y ahí está el gráfico hecho ¿es algo muy difícil muchachos? ¿lo ven como algo demasiado complicado de realizar? no, profe me cuesta mucho hacerlo pero logro hacerlo me puedo empezar hoy día y mañana y por Dios que me cuesta pero pero te diste cuenta que en el fondo lo más importante es saber colocar los datos no es nada más difícil que eso es saber eso teniendo eso listo tenís tres cuartas partes del gráfico hecho ¿ya? si tienes algún problema con el gráfico pero tienes los datos bien colocados profe no entiende no me importa grabar con el teléfono y grabo en el fondo cómo selecciono los datos y cómo me voy al menú si yo por eso lo molesté la semana pasada igual no importa oye si para eso estoy para que me moleste ¿ya? el punto es la parte más relevante es saber colocar los datos en el gráfico ¿ya? y el resto es saber seleccionar insertar gráfico nada más y Christopher la idea es que lo hagan en dos o tres enojas diferentes ¿ya? no voy a por eso incluso la pregunta esencial si la memoria no me falla te dejé dos pestañas voy a mirar el tiro porque creo haberte dejado dos pestañas ¿ya? te dejé una que decía no, no te dejé dos pestañas ¡ah! se me olvidó ¡ah! se me olvidó algo ya oiga profe la consulta es que yo lo estaba haciendo y hice los dos en una en una sola hoja no importa chiquillo chiquillo ya por esta vez se los voy a dejar pasar ¿ya? porque yo no creé dos listo se los dejo pasar por esta vez lo tengo listo se los voy a enviar ahora a ver si mandalo ya sí te lo voy a dejar pasar chiquillo me pegué al ronazo porque no me fijé no me fijé no creé las dos ya por esta vez se los dejo pasar si la dejo si lo hacen en dos hojas lo hacen en dos hojas si lo hacen en una lo hacen en una pero que estén los dos gráficos y los voy a mover los gráficos los voy a mover y les voy a cambiar los datos si no me funciona el cambio de datos va a estar malo ya pero si ya por esta vez se las dejo pasar porque me equivoqué yo profe la pregunta esencial ya primero de aterriz y después de aterriz profe la pregunta esencial dice que hay que hacer una con gráfico circular y la otra con gráfico lineal sí ahora te voy a mostrar el gráfico de línea ya sí 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 lo voy a mostrar sí de hecho por eso imagínate esto yo lo hago el jueves estarían muchos colaborando ya con esta cuestión por eso preferiría mostrarlo hoy día Diego ahora sí tú dale no profe que se lo acabo de enviar ya lo reviso probablemente mañana ya mañanito porque ya llego muy tarde ya ahí está el gráfico circular check listo vamos a irnos al gráfico de líneas ya y el gráfico de líneas vamos a ver ahora el gráfico de líneas de la pregunta esencial habla de mi curso y la asistencia de mi curso yo le coloqué mi curso ustedes le pueden colocar si quieren en primer nivel medianoche ya pero más que nada porque son tres primeros niveles mediano y vamos a colocar en medio mañana tarde o noche asistencia bien vamos a colocar semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 ya y la asistencia dice que en la semana 1 vinieron 25 en la semana 2 vinieron 12 en la semana 3 vinieron 36 y en la semana 4 vinieron 28 ya teniendo los datos bien colocados así como los o pago de ubicar estamos al otro lado literalmente estamos porque aquí es más fácil que el gráfico circular en ese sentido acá lo que tengo que hacer es lo siguiente debo seleccionar todos los datos primero recuerden seleccionar todos los datos de ahí me voy a insertar un gráfico me aparece el de torta pero yo no quiero el de torta por lo tanto me voy a venir acá y voy a buscar aquí donde está el de líneas ahí está el gráfico de línea de hecho y si ustedes se fijan perdón voy a ampliar esto un poquito ahí si ustedes se fijan acá dice asistencia contra mi curso ya firme esto se lo pueden dejar así o si quieren lo pueden cambiar por asistencia me da exactamente lo mismo se parece este título porque todavía no entramos a lo que es configurar un gráfico asistencia aquí está semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 y aquí me indica que en la semana 1 estuve en 25 en la semana 2 en 25 vamos a cambiar una cifra vamos a colocarle 5 y el gráfico baja automáticamente eso me demuestra que el gráfico está correcto 40 ahí está el gráfico de línea eso es el gráfico de línea y esta sería la segunda parte de la pregunta esencial eso es todo lo que hay que hacer en la semana 1 en la pregunta 1 en el gráfico circular que es de la fruta preferida y el porcentaje y en el gráfico de línea es el curso y la asistencia y ahí están los gráficos listos y ya puedes decir que sabes hacer gráficos básicos de hoja de cálculo dudas preguntas consultas inquietudes acotaciones comentarios explicaciones extra algo que no se haya entendido algo que no haya quedado del todo claro muchachos aprovechen de preguntar todo claro ya el resto de la people todo claro sí profe por lo menos a mí sí ya no te escuché muy convencida Beatriz pero te voy a creer ya igual a mí me cuesta un montón entonces ya me dio me quiebro la cabeza oye oye pero mira de hecho de hecho lo que yo te recomiendo que hagas si es que quizá quieres pintarlo por tu cuenta cuando tengas un poquito de tiempo libre que sé que hay poco en esta época revisar la clase e ir viendo como en el fondo yo voy haciendo el paso a paso ya como coloco los datos y el seleccionar recuerda que yo selecciono y te das cuenta que acá me sale como un cuadrito selecciono la celda la marco con un clic ya ¿cierto? ¿estamos bien? sí, sí dentro de la celda que yo selecciono presiono el clic izquierdo del mouse o del touchpad si tienen un portátil y me muevo y te vas dando cuenta como las celdas van cambiando de color mientras yo bajo el mouse que van tomando una tonalidad un poquito más celeste sí es decir que las celdas las estoy seleccionando y luego selecciono todas las celdas que están en cuestión suelto me voy a insertar que está acá arriba gráfico y aquí aparece el gráfico y como yo quiero un gráfico de línea te das cuenta que automáticamente a ti te va a abrir un cuadrito al costado y aquí tú te vas a tipo de gráfico en vez de circular buscas la opción del gráfico de líneas que está ahí listo el gráfico ya si no aquí la semana pasada lo que me costaba eran los colores ah pero ah pero eso es donde me sí pero aquí por último me bastaba con que me lo pintara de un color tubo listo le cambiaste color yo entiendo que hay como el interés de hacerlo como bonito ¿me entiendes? sí muchachos sobre sobre el computador ¿alguna otra pregunta para pasar al teléfono? no profe por lo menos ya el resto ¿no hay dudas? ¿sino para pasar al teléfono de Ruines? no profe ok ok gente ya vamos entonces a lambiarnos de de plataforma déjenme cerrar esta pestaña de acá y lo voy a ir esto ahí no sé por qué porque se ah porque se pajaron y no les coloque las dos pestañas culpa a mí ahí me llegó el del Diego ya está ahí voy a tener la presentación desde acá y voy a comenzar a compartir desde el celular ¿bien? ahí está ingresando ingresé ya voy a intentarlo como ustedes me voy a ir a Classroom voy a ingresar a Classroom y déjenme si estoy en la cuenta de profesor la cuenta de estudiantes voy a ir la cuenta de profesor me voy a cambiar a mi cuenta de estudiantes nunca recibí la invitación de la clase de aquí de la Jenny nunca recibí la invitación de la clase de la Jenny pero un pochito déjenme hacer algo porque no está aquí me he tornado y por somos ahora voy a dar estudiantes puesto estudiantes que cago que no me deja quiero contarme la invitación esto déjame un segundo porque si no no voy a poder hacerla ya ahí está invitar déjame un momento aquí tendré que llevar la invitación miren que lo que tengo que hacer por ustedes chiquitos andan teniendo de cuenta como loco de un lavador ahí está acepto aquí estoy con una cuenta de estudiantes que tengo yo por el fondo principalmente para ver los problemas que tienen generalmente los estudiantes voy a ingresar a la pregunta esencial de la semana 27 donde ya me la entregó ya sale que está entregada por el Christopher y está entregada por el Diego ¿ya? ¿cómo estoy en el inserto? ah pero me parece que estoy dictando por el momento quiero entrar con la cosa como estoy en el ¿ya? ok veíse cómo se la regó instrucciones me voy a acá donde dice pregunta esencial se abre esta esta planilla que se ve con baja en blanco presiono el lápiz que está abajo para poder editar y ahora va a comenzar a abrir y trabajar mira y aquí está en el fondo lo que ustedes siempre ven cuando ingresan desde el teléfono déjenme ver la foto acá ahí ok vamos a partir con el gráfico circular vamos a ir escribiendo entonces fruta preferida preferida perdón chicos me mandan el guaneto hacer valor en porcentaje en la otra columna voy a ir colocando la fruta manzana pera naranja 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 sandía ¿ya? y ahora el valor en porcentaje me dice que la manzana tiene un 44 la pera tiene un la pera tiene un 25 la naranja tiene un 14 y la sandía tiene un 17 ahí están los datos ¿ya? selecciono primero voy a dar un poquito formato porque soy medio maniático con el formato ya principalmente por eso esto ustedes no tienen por qué hacerlo muchachos ya yo lo hago vuelvo a insistir porque soy medio maniático con el tema de los formatos de la hoja de cálculo que no me gusta que queden que no me gusta que queden tan 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 desordenadas sino que un tema un tema de maniño ahí ya y ahí están en el fondo los datos selecciono los datos y aquí seleccionando los datos recuerden que para seleccionar un dato selecciono una celda me voy al circulito que tiene abajo de hecho me acabo de dar cuenta que no tengo la pantalla girada así que probablemente esta es la vez más chica ahí sí ese debe ver un poquito mejor ya selecciono una celda se dan cuenta que salen dos puntitos en los extremos selecciono el extremo inferior y ahí seleccioné todas las celdas me voy al más que aparece ahí y es el insertar gráfico y aquí me muestra el tipo de gráfico que me va a ofrecer que puede ser un gráfico circular y aquí tengo aquí donde yo cambio el gráfico aquí tengo distintas opciones de gráfico pero como el valor de la fruta era un gráfico circular dejamos el gráfico recomendado que es el circular y listo ¿listo el gráfico hecho? profe devuélvese un poquito por favor ya ¿en qué punto quedaste? antes de meterse ahí al gráfico me falta poquito ya voy a eliminar el gráfico déjame eliminar el gráfico eliminar ya primero selecciono los datos ya eso selecciono las celdas y luego selecciono todas las celdas que quiero que estén dentro del gráfico hasta ahí ¿vamos bien? voy a abrir el micrófono ¿ah? ya tengo para acá la primera ¿no es cierto? donde dice fruta preferida ¿te das cuenta que salen como dos puntitos en los extremos? sí aprieta aprieta el extremo que está abajo lo mantienes presionado y te vas a mover ya y selecciona todos los datos que tienen que entrar dentro del gráfico y no me hace nada manténlo presionado y te mueves lo mantienes presionado y tienes que moverte así trato de arrastrarlo ahí sí ahí sí ¿viste? si tienes tu maña si no te va a salir la primera tienes todos los datos seleccionados ¿cierto? sí ya al signo de más lo presionas y se abre un menú que dice insertar ya y te vas a la opción donde dice gráfico ya llegué automáticamente te va a girar ahí está el gráfico sí me salió el mismo ya visto bueno ticket chau ahí está hecho el gráfico y tú lo puedes achicar lo puedes mover en el fondo y acomodarlo ah pero me tapa me tapa el contenido sí lo seleccionas y lo tienes que ir achicando como que achicar ahí una foto o cuando uno hace zoom así con el teléfono lo marcas y salen los mismos dos puntitos te da cuenta y ahí te lo puedes expandir o reducir ya ahí está listo primer gráfico fuera ¿viste? esto no es tan complejo y me giran en el pasado tenéis que hacerlo a mano era más tedioso aquí se me mueve mucho la pantalla que me giro mucho el teléfono se me gira ya ahí ahí estaríamos con el gráfico circular listo alguien más que tenga alguna duda desde el teléfono cómo hacerlo profe mire yo estoy intentando del teléfono igual y el lápiz que usted dice que sale abajo a mí me sale arriba y cuando lo aprieto me sale como con colores y las letras me salen enormes de grandes así que lo voy a hacer por el computador no déjame el lápiz que yo presioné abajo te sale arriba arriba dice template arriba no template no de hecho entré entré desde la pregunta esencial entré de la pregunta esencial ya y no te apareció nunca en la hojita nunca te apareció el circulito abajo el lápiz abajo no ahora en otro lado y si me sale la hoja pero no me sale no mejor lo hago del computador no más sí no voy a calentar la cabeza bueno era para aprender nomás pero igual no de hecho tiene que salir en el lápiz pero voy a salir nada no fue me salía igual bueno el que tiene ahí usted pero no me sale en los colores el porcentaje pero claro es que no te va a aparecer ahí no te va a aparecer los porcentajes yo lo voy a por eso necesito que me manden la hoja porque yo voy a mover los datos y ahí voy a ver en el fondo cómo se mueve el gráfico si el gráfico se mueve es porque el gráfico está bien hecho ya ya porque yo explico porque sí esas son como como diferencias que tiene hay que configurarlos de otra manera y de verdad el tiempo para eso no tenemos lo importante es que yo le muevo los datos yo estoy con un teléfono que estoy en la clase y estoy con otro teléfono con otra hoja de cálculo sí sí yo estoy con ese teléfono estoy con él robiendo los datos y tengo el computador ya Beatriz no te salía así ¿cierto? antes de avanzar con el siguiente gráfico solamente para corroborarlo ¿cómo dijo? no te estoy preguntando a Beatriz no te salía así ¿cierto? no profe no me salía en blanco pero el lápiz ese me sale arriba entonces por eso como me complica prefiero hacerlo con el computador no más para no estaba intentando hacerlo para aprender pero no me siento así son detalles no se puede tomar está bien sí no sé eso es verdad lo siento ya pero igual difícil aparecerte ahí abajito pero ya si no aparecía bueno quizás mañana añade la versión de la hoja de cálculo ya vamos a hacer el otro vamos a irnos acá y vamos a escribir acá mi curso y al lado asistencia y ahí decía semana 1 ahí semana 2 aquí se nota que yo no me manejo mucho con el teléfono que me gusta que cierto punto hacerle algunas cosas semana 3 y semana 4 semana 4 y ahora vamos a ver el tema de la asistencia la asistencia dice 25 12 36 28 déjeme colocar los datos así que me es más cómodo y ahora voy a girar el teléfono ya ahí están los datos del gráfico del segundo gráfico y el proceso es exactamente el mismo voy a seleccionar las celdas que quiero que se incluyan dentro del gráfico selecciono las celdas que quiero que se incluyan dentro del gráfico me voy al más gráfico aquí me sale el de barras pero yo le pido el gráfico de líneas por lo tanto acá en tipo de gráfico voy a buscar un gráfico de líneas y cuando encuentro un gráfico de líneas le doy un visto bueno al ticket y ahí está listo mi gráfico mi gráfico de líneas ahí está el otro gráfico ahí está el otro gráfico y como sé que está bueno simple le cambio una cifra en este caso le vamos a colocar le vamos a borrar y vamos a dejar en uno tiene que ver el gráfico bajo automáticamente si le agrega un 5 sube automáticamente ¿ya? entonces ahí estarían los gráficos esos son los dos gráficos que tienen que hacer en sus preguntas esenciales yo te mostré cómo se hacen ahora tú tienes que replicarlo ¿ya? yo te enseñé en el fondo más o menos el procedimiento el paso a paso para hacer gráficos simples te estoy pidiendo dos de los más simples ¿ya? que en este caso es el gráfico de circular y el gráfico de líneas ¿ya? y esa es la pregunta esencial de la semana 27 ¿tienen alguna duda? ¿alguna consulta? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿acotación? que tengan muchachos esta es la clase para preguntar ¿ya? ¿una consulta? dime ¿hacemos los dos gráficos en la misma enlace que nos dio de la página o hacemos dos páginas distintas? mira lo ideal es que hubiese sido en dos páginas distintas si lo puedes hacer así bacán pero si no puedes hazlo en la misma hoja ¿ya? porque yo me equivoqué yo no te coloqué la otra pestaña ¿ya? y yo ya no puedo editar esa hoja de cálculo para que a ustedes les quede igual tendría que cerrar la tarea y hacerla de nuevo y es demasiado engorroso ¿ya? así que háganlo como para ustedes sea más cómodo eso es lo que te puedo decir ¿ya? vuelvo a preguntar ¿alguien tiene alguna duda de cómo hacerlo con el teléfono? ¿alguna inquietud de cómo hacerlo con el teléfono? antes de cerrar el teléfono y dar quizás las palabras al cierre sí profe para achicarlo un poco ¿cómo lo hace? ¡ah! ¿el gráfico? bien sí ya mira voy a déjame girar un poco el el celular voy a ir al gráfico acá abajo ¿te das cuenta que en el gráfico tiene como dos pequeños puntitos uno en la parte superior izquierda y otro en la parte inferior derecha ¿lo grabe? ya toma desde ahí y lo perdón toma desde acá desde ese puntito y lo muevas lo puedes agrandar o lo puedes reducir siempre tomándolo desde ese puntito no es cierto ya de nada ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra inquietud que tengan? hable ahora o calle para siempre bien no hay más preguntas sobre el teléfono entonces me voy a salir del teléfono ¿ya? y voy a volver a la computadora déjenme ir cerrando algunas cositas de acá ya va está por afuera dejar de compartir ya que voy a salir de acá bien estimados estimados voy a volver un rayito acá a la computadora ¿ya? y voy a proyectar nuevamente un poquito la presentación acá de hecho voy a volver un poquito para atrás gráfico de líneas ¿ya? aquí está aquí el gráfico de líneas aquí teníamos un ejemplo que a mí se me ocurrió en el momento los años y el número de consolas que se vendieron en un año ¿ya? y aquí está en el fondo que voy a utilizar la misma estrategia que en el gráfico de barra es decir seleccionar todas las celdas que están que serán utilizadas en la gráfica y luego dirigirnos a la opción de insertar gráfico ¿ya? y aparece este gráfico y te das cuenta esta está en la versión de la computadora y la versión del teléfono son exactamente el mismo gráfico ¿ya? el gráfico no va a variar porque las cifras son las mismas de hecho el proceso de generar gráficos simples no es muy complejo la complejidad viene más adelante cuando hay que en el fondo hay que asignar series hay que combinar gráficos y otro tipo de variables los gráficos son más complicados aquí estamos viendo directamente los gráficos más sencillos yo le he pedido dos de los más sencillos y más comunes con los que uno más se puede encontrar que es el gráfico de torta o el gráfico circular y el gráfico de líneas también hay otro tipo de gráficos como el gráfico de barra y por último también está el gráfico combinado ¿ya? el gráfico combinado es el que se utilizaba tradicionalmente para los climogramas ¿ya? y eso era lo que yo quería tratar con ustedes en esta sesión muchachos eh antes de terminar la clase y esto quede grabado recordarles lo siguiente ¿ya? si nosotros estamos y algo que dije al comienzo de la clase también si nosotros estamos trabajando con hoja de cálculo la respuesta tiene que venir en hoja de cálculo por favor ¿ya? si llegasen a tener algún problema para cargar la tarea que no les cargue la hoja de cálculo o algo por el estilo envíenmela por whatsapp me dicen profesor soy soy pulanito soy Juanita soy Marcela soy José me da lo mismo ¿ya? le mando por acá mi tarea ¿ya? porque vuelvo a insistir a mí las fotografías no me sirven para evaluar esto ¿ya? y yo y cada uno de ustedes tiene creado una hoja de cálculo utilice esa hoja de cálculo ¿ya? no la borre y recuerden que en Google Drive que es la suite en la cual están cargados estos documentos guarda automáticamente así que no es necesario buscar el link de guardar como ni generar una copia ¿ya? de hecho así que para que en el fondo lo tengan en consideración recuerden que estamos en la penúltima semana del año por lo tanto se hace imperativo muchachos parecido imperativo el tema de asegurarse un buen cierre de año ¿ya? así que déjenme detener la grabación ¿ya? 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 Gracias.